Yo solo puedo volver a ser presidente de Brasil para mejorarle la vida al pueblo. Yo tengo que crear más empleos. Es necesario terminar con la desigualdad y terminar con el hambre. Ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo nuevamente. Cuando el mundo rico desemplearon a 100 millones de personas, en Brasil nosotros creamos 22 millones de empleos formales. Entonces, es posible hacerlo. Es posible hacer que la economía crezca. Y yo tengo un lema. El lema es poco dinero en la mano de muchos. Se llama distribución de riqueza. Mucho dinero en la mano de pocos. Se llama concentración de riqueza. Entonces, el éxito de Brasil y el éxito de Argentina es hacer que el pobre tenga un poco de recursos para que se transforme en trabajador y consumidor. Cuando el pobre se convierte en consumidor, cuando puede comprar comida, cuando puede comprar ropa, cuando puede comprarse zapatos, cuando puede comprarse un coche, la economía avanza. Pero cuando tienes miles de personas en las calles pasando hambre, personas que están desempleadas durante años y meses desempleadas, el país se empobrece. Entonces, yo tengo esa misión. ¡Gracias! ¡Gracias!